La cena de Nochebuena es el mejor momento para sentir esa magia de la Navidad y sobre la mesa compartir con amigos y familiares momentos inolvidables. Por eso es importante que esté perfectamente decorada para sorprender a nuestros invitados y qué mejor que hacerlo de una manera muy económica. Y María Belandria, experta en decoración, nos trae unas ideas fabulosas y le digo muy buenos días. Y María, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Muy contenta. Bueno, ya de por sí, esta mesa que están viendo está espectacular y muy sencilla. Pero una de las cosas que veo yo que se están poniendo muy de moda y María son los portaplatos, pero a veces pueden ser costosas. ¿Cómo podemos hacerlo de manera económica? Sí, bueno, una de las opciones, traje dos, una de las opciones es que usemos un portaplato real. Que tengas de otra temporada. Esto mide 14 pulgadas, así que si no tenemos un portaplato, simplemente un círculo de 14 pulgadas nos sirve, ¿no? Lo vamos a usar como molde sobre la tela. Yo les recomiendo una tela que sea gruesa, casi como plástica, que no se deshilache, por decirlo de alguna manera. Dibujamos, luego cortamos con la tijera, así de fácil. Y tenemos ya esto que además se limpia súper fácil. No es como que tienes que meterlo ni siquiera a la lavadora. Esta es la primera opción. Y luego les traje esta que es como que mi favorita. Ay, porque es como terciopelo, ¿no? Sí, entonces, para esto hacemos lo mismo. Más despacito para que podamos verlo en la cámara, María. Ahí está, ahí estás. Muy bien, perfecto. Ajá, ok. Vamos a usar cartón. Pueden usar preferiblemente cartón reusado de las cajas. Ahorita seguramente sus casas están repletas de cajas. Entonces, bueno, pueden cortar círculos también de 14 pulgadas. Y lo que vamos a hacer es cortar la tela un poquito más grande, una pulgada, dos pulgadas más grande, para que luego, aquí está dibujado, para que luego podamos doblar y pegar. Hay quienes lo pueden hacer cosiendo porque son muy buenas costureras. Yo no sé nada de costurera. Yo tampoco. Entonces, yo prefiero usar la pistola de silicón que hace todo el proceso muchísimo más fácil. Y algo muy importante cuando lo estén haciendo es que traten que sea como en cruz. O sea, pegan acá, luego acá, luego acá. Y lo van haciendo de esta manera para que no se mueva, no pierda. Qué buen dato. Si quieren poner una cinta alrededor para disimular este pequeño desastre, lo pueden hacer. Y bueno, para mostrárselos, es así como quedaría. Primero el de abajo, que sería como la maderita. Luego el de terciopelo. Y luego en sí, mire, ahí está. Y luego va el plato, que este plato pues ya lo tiene. Y eso se ve súper elegante y bonito. Ahora, arriba de esto va, y disculpe que se lo muestre así porque a lo mejor la cámara no lo capta en la mesa. Luego es la servilleta. Quiero que me muestres cómo hacer esta servilleta en forma de arbolito. Sí, es súper fácil. Ya se los voy a mostrar. Mientras comienzo les cuento que si tienen un plato muy sencillo, básico, blanco, pueden colocar vinil, un círculo de vinil sobre el plato. Y con spray dorado, simplemente hacer el borde. Retiran el vinil y ya queda un plato súper elegante. ¡Ay, qué buena idea! Sí, eso lo pueden hacer con vajillas muy, muy económicas. Ok, les cuento sobre la servilleta de arbolito. Vamos a doblar la servilleta lo más cuadradita posible. Ok. Luego hacemos esto. Y empezamos a traernos las esquinas sueltas, todas estas esquinas hacia atrás. Entonces, vamos subiendo sin llegar al final. Aquí estoy dejando como una pequeña distancia. Luego hacemos lo mismo. Seguimos haciendo esto hasta llegar al final. Luego volteamos. Bueno, eso creo que lo tengo que practicar. Sí. Pero sí se puede y quedaría básicamente así, como la tenemos aquí. Sí, exactamente. Mira, qué bonito. Ahí está. ¡Ay, me encanta! Es muy fácil de hacer, muy sencillo y además se ve súper lindo. Algo importante es que cuando la volteen, comiencen a doblar las servilletas. Los dobleces. Me encanta. Y, María, excelentes ideas para decorar esta mesa en esta temporada. Y luego, pues ya que hablamos de Navidad, ¿saben dónde también encontramos muy buenos regalos? En Shop Telemundo. Así que, mire, saque su telefonito que tiene ahí, sí, sáquelo y escanea el QR code que está apareciendo en su pantalla. Este te llevará directamente a Shop Telemundo, en donde encontrarás una gran variedad de regalos para toda la familia. Desde camisas y prendas para toda la familia, juguetes para los más chiquitines. Y, bueno, a lo mejor alguna idea para ser parte de tu mesa de Navidad. Exactamente. Y, Maribel, Andrea, muchísimas gracias de My Papilot por estar con nosotros.